Hola, hola, muy buenas a todos. Bien, como verán, tengo acá una presentación y como verán por acá, por ahí, por ahí, no sé dónde, vamos a arrancar con este proceso de mapeado V en... otra vez, sí. Mapeado V, retopología automática, mapeado V en ZBrush. Y como verán, preparé una presentación, una cosa re loca, ¿no? Pero es una presentación para mis alumnos y quería compartirla con ustedes como para dejar todas las ideas más o menos ordenadas. Una de las cosas que estuve pensando es que, por ejemplo, definir polygroups en ZBrush, ¿para qué sirve, no? Estaba pensando, ¿para qué definimos polygroups y demás? Y estuve trabajando mucho en este proceso de retopología y mapeado V, tratar de hacerlo más fácil, más amigable. Y la verdad es que los polygroups, definir polygroups, retopología y mapeado V, para hacer mapeado V y todo esto, automático, semiautomático, en ZBrush, sí, hay que aclarar eso, van de la mano. Bien, se hace todo este proceso ya pensando de antemano en ciertas cosas, ¿sí? Se planifica en paralelo. En ZBrush lo que hacemos es definir polygroups para guiar el proceso de retopología. Cuando nosotros vamos a utilizar el ZRemeasure, si no tenemos polygroups y si no le indicamos a ZBrush que respete esos polygroups, se pueden generar lo que se llaman, lo que yo llamo, espirales, ¿no? Que son loops de segmentos que van en espiral siguiendo la topología del modelo. La topología es muy buena, muy perfecta, pero después cuesta mucho hacer un mapeado V de eso, ¿bien? Porque queremos trazar un corte y vemos que es una espiral que sigue, sigue, sigue y no podemos definir un corte. Entonces, al definir los polygroups, ZBrush se ve obligado, entre comillas, a mantenerse dentro de esa definición, de esos límites que nosotros le pusimos. Y la otra función súper importante de definir polygroups es generar islas durante el mapeo V utilizando IOD Master. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar este personaje que ustedes están viendo de fondo, no es un personaje que lo cree yo, este es un personaje modelado por un alumno, es una criatura acuática extraterrestre, tiene toda una historia, el modelado está muy bueno. Se tomó el trabajo de agregar un montón de texturas, detalles gruesos, finos, y esto puede complicar más o menos el proceso que vamos a llevar adelante. Bien, no tiene una gran carga poligonal, tiene apenas 2.700.000 polígonos y es un, si mal no recuerdo, es un Dynamage, una resolución de 2.400. Bien, sé que el alumno me había pedido, quería alargar los brazos, porque es una criatura más alta, más estirada, pero bueno, eso veremos si lo podemos hacer en un proceso posterior. Ya que si ahora comenzamos a estirar este personaje, las texturas se van a estirar, también estas pubas se van a estirar, y ya no va a quedar tan bueno o tan natural como fue, como es esta versión original. Vamos a, entonces, lo que tenemos que hacer en Z-Brush, ah, esto, es necesario cuando vamos a definir los polygroups, ir pensando de antemano en el mapeo V que queremos realizar, cómo van a ser nuestras islas, cuántas islas necesitamos, necesitamos una isla para la cabeza, dos para los brazos, una para el torso, dos para el torso, cuántas para las piernas, pies separados, todo eso tenemos que ir pensando cómo vamos a desplegar el modelo, ya que tener una sola isla cuesta, digamos, hacer un mapeado de ese estilo, y a veces se comprime mucho la textura, no es lo más óptimo y tampoco aprovecha bien lo que es el espacio V, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los procesos que vamos a, claro, que vamos a ver a lo largo de este video, vamos a tener que duplicar el modelo, vamos a tener que definir o redefinir polygroups con distintas herramientas, ya veremos, vamos a realizar una retopología automática ya sobre el duplicado, ¿no? Vamos a unificar ciertos polygroups si es necesario, vamos a realizar un mapa V automático y después lo vamos a mandar a Blender. Bien, yo voy a esconder esta presentación, ustedes si quieren les ponen pausa o lo que sea, y vamos a arrancar. Como decía, hay que duplicar, el primer paso, ¿sí? Es duplicar el modelo Dynamage, acá tenemos dos. Este es el avatar base de donde nació esa criatura, yo lo voy a eliminar porque ya no lo necesito, y solamente voy a dejar la criatura, entonces voy a poner, en este punto es importante que ya empiecen a reorganizar su proyecto, bueno, ya estamos avanzando en las etapas, si se quieren más técnicas, ¿bien? Criatura Dyna. Y esto vamos a duplicar, voy a ocultar la criatura Dyna por ahora y esto voy a llamar criatura LP. Esto es lo que se va a transformar en un modelo low poly. Bien, bien, vamos a analizar el modelo, vamos a ver si no tiene polygroups, en este caso yo ya lo estuve mirando, no tiene polygroups, no hay polygroups, pero pon las dudas si hay algún polygroup por ahí perdido, qué bueno está la espalda. Voy a ir a lo que es polygroups, group visible, bien, y voy a cambiar también de matcap por ahora para tenerlo bien visible, ¿ok? Vamos a definir los polygroups, definir o redefinir, porque a veces podemos tener polygroups y tenemos que redefinirlos, ¿sí? En este caso hay un solo polygroups y vamos a definir, y lo podemos hacer con el slice curve, voy a mostrarle muy rápido cómo funciona, mi control está funcionando feo, voy a seleccionar slice curve, que lo tengo acá, esto se activa con control shift y seleccionan slice curve, control shift, slice curve, y van a, por ejemplo, esto funciona de esta manera, tiran una línea con la barra espaciadora, lo mueven, control shift, tiran la línea, después con la barra espaciadora lo mueven, y trazan esto. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense que a pesar de que está activada la asimetría, no se corta, no se corta de aquel lado. Si la malla es asimétrica, les va a joder la vida porque no pueden utilizar el mirror and weld. Si yo le doy mirror and weld ahora, va a aparecer de aquel lado, ¿ok? Este es como el método rápido de definir polygroups, podemos tirar la línea de esta manera, cortamos la cabeza, luego podemos trazar otra línea a mitad de la cabeza. ¿Bien? Pero por ahora vamos a detenernos ahí y vamos a ver qué podemos hacer. Esta malla estoy analizando si es simétrica, pareciera que sí, tiene los mismos detalles. Entonces, si vamos a lo que es, si tomamos en cuenta lo que es el realismo, una criatura no tendría las escamas o misma cantidad de escamas, y después está de la misma manera, así, simétricamente, como si fuese un espejo. Pero está, está como modelo de práctica y como primer modelo del alumno está genial. Entonces, vamos a poner el slide skewer viendo que ya es simétrica, voy a definir este polygroup. Ahora yo le voy a mostrar la otra técnica que es con el polypate. No sé, acabo de hacer este corte hace un ratito y ya se empieza a colgar. Estoy viendo si es lo más óptimo. Fíjense que tiene muy poco control acá para hacer el corte. Y una cosa que hay que tener en cuenta, lamentablemente, es en esta criatura, fíjense, no tiene ni una armadura, nada donde esconder los cortes, así que es como complicado y tiene que trabajar muy bien lo que es el texturizado luego en Soft and Painter. Entonces, control shift, estoy viendo dónde meter el corte. Pueden ir quebrando la curva con alt, control shift, trazo la curva y con alt la voy quebrando. Bien. Fíjense que acá en la mano yo voy a tener problemas ahora. Le voy a dar a mi Robin Wall. Y algo que tengo, tengo una duda que no lo probé, y lo voy a probar ahora mismo, porque esta es la otra técnica, con el Paint, voy a bajar el focal shift, voy a pintar, fíjense, está puesto el color blanco ahora, se va a pintar por acá y no va a hacer nada. Pero se va a activar lo que es el Colorize, debería activarse, no se activa, ahora voy a darle a Switch Color, por alguna razón no se está pintando, está activado el Paint, Paint, RGB, está raro. Actualicé el Dynamage, cosa que no fue buena idea, voy a desactivar el Dynamage, voy a pintar, voy a darle a Switch Color, voy a pintar esto, tal vez, por algún motivo no se está pintando, a ver, Switch Color, ahora sí, ya empezamos con los problemas, yo no sé si es mi tablet, Switch Color, voy a poner pausa y voy a analizar que está pasando, así no lo voy a perder el tiempo y ya vengo, bueno, ya está, era una boludez, yo por qué estar toqueteando cosas antes de empezar a grabar, estaba activado una textura acá, esto estaba activado, y estaba puesto así, y fíjense que si yo intento pintar, no puedo, no hay ninguna textura ni nada, pero no puedo, no importa lo que haga, entonces tienen que darle la textura off, y ahí van a poder pintarlo, ok, eso por si les llega a pasar, no les va a pasar porque es algo que, yo estuve toqueteando antes de arrancar, entonces, lo que iba a probar era que si yo, por ejemplo, hago un, voy a sacar el Use Tablet, yo hago una línea acá, me voy a Polygroup, esto no va a ganar, simplemente una prueba que yo estoy haciendo, y le doy a Group from Polypaint, ok, bien, no se puede utilizar o alternar ambas técnicas, a ver, tal vez, ya hago la línea, activo el Polyframe, y verán que acá hay un Polygroup, tal vez no se nota por el material, pero acá si yo hago Control y Shift, ahí está un Polygroup, bien, esa es la idea de utilizar el Polypaint, con el pincel de Paint, que este lo sacan de acá arriba, para generar Polygroups, ahora, viendo que se pierde el que había generado previamente, tal vez, si yo hago Control y Shift, voy a dar Control y Shift, y selecciono este, y le doy a Group from Polypaint, bien, ok, puedo aislar ese, defino este, bien, está, perfecto, listo, la prueba ya está hecha, vamos a seguir entonces, bien, vamos a continuar, entonces, como el método rápido, Slice Curve, malla, Slice Curve, malla simétrica, y vamos a tirar una línea, acá hay que tener cuidado, de no agarrar la otra pierna, fíjense que lo que pasa, pero no importa, con el Mirror and Wall, lo vamos a solucionar, ahora mismo, de hecho, lo vamos a hacer ya, acá va a costar meterme, para hacer el corte, va a costar meterme, así que lo voy a hacer directamente con el Paint, y, acá, también lo voy a hacer con, tal vez, el Paint, sí, sería lo ideal, bien, ahora vamos a pasar al pincel de Paint, vamos a pintar con color negro, en este caso, acá dice, From Poly Paint, y tiene From Masking, también puede mascarar y demás, y, yo uso el color negro, creo que había una manera de hacerlo, de otra, usando distintos colores, y lo que vamos a hacer a continuación es, pintar, no, en mascarar o no, pintar, puede ser más o menos grueso el pincel, pintar, no tiene que ser muy prolijo, donde queremos que esté el corte, ¿sí? si necesitan borrar, no existe el borrador en ZBrush, van a color rojo, o sea, cambian el primario, a blanco, y van pasando por la zona que necesitan borrar, yo por ejemplo quería borrar esto, y también, una cosa, tipo, que les puede llegar a servir, es, si ustedes van presionando, tienen el Easy Mouse activado, y van presionando el Shift, 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 van tirando líneas, fíjense que, si yo voy Shift, 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 ¿se ve? pueden ir que, si les cuesta, no tienen pulso, esto no tiene que ser muy exacto, por así decirlo, cuanto más exacto mejor, obviamente, ahí estoy borrando, borro con Alt, como yo tengo un color secundario, acá el blanco, entonces el Alt, me funciona, me activa el color secundario, bien, tengan en cuenta que, cuando hagamos el siguiente paso, este Polygroup, este, se va a unir, a este, ¿ok? o este Polygroup, se va a unir a este, uno de estos dos, el de arriba, o el de abajo, se va a unir a esta porción, entonces tengan en cuenta, que esto se va a extender, este se va a extender, o el cuello se va a extender, ahora ya lo van a ver, dentro un ratito, y ya se los voy a volver a mencionar, tenemos, esa primera línea, y vamos a hacer, la primera prueba, entonces voy a hacer, Control Shift, con Select Rect, voy a hacer clic ahí, voy a darle a Polygroup, from Polypaint, listo, se genera, y tengo un quiebre acá, miran de que, si se usa con Colorize, van a tener un color distinto ahí, voy a darle a Search Color, voy a hacer Control Shift, en esta parte, tengo estos dos, y ahora le voy a dar, Autogrups, y se separa, uno, dos, y hay una intermedia, tres, yo lo que voy a hacer, es unir, la de arriba, con, la tira del cuello, Control Shift, invierto, y voy a darle ahí, voy a, invertir, Control Shift, estoy jugando mucho, con los Control Shift, si esto les cuesta, lo practican, porque tienen que estar como, Control Shift, clic, y clic, y a invertir, y sumar, restar, y alternar la visibilidad, yo le voy a dar a, Group Visible, bien, no le den, bola a esta línea, porque eso, porque está el Colorize, es lo que yo pinté, se lo voy a sacar, si, el Colorize, también se saca acá, se van a dar cuenta, que está pintado, porque tiene un pincelito, ok, presten atención, a todos esos detalles, por ejemplo, si quieren borrar esa línea, le van a, pueden dar, Color, Fill Object, con el color blanco seleccionado, Color, Fill Object, y listo, entonces, así definimos el cuello, y más o menos guiamos el corte, podríamos generar un corte, por acá, para relajar toda esta zona, porque vemos que hay mucho desplazamiento, entonces, vamos a, hacer eso, voy con el Paint, lo doy a, Switch Color, bueno, disculpas por el corte, hubo un corte, y tuve, una, bueno, algo que tenía que atender, y bueno, pero mientras tanto, fuera, de cámara, lo que hice fue, sonificar algunas, partes del modelo, solamente con el Paint, ahora estaba sobre la mano, esto le iba a mostrar y iba a decir, bueno, así tienen que ir pintando, estas partes, y que se yo, y siempre recuerden que, esta línea gruesa, así como ustedes la ven, se va a unir, o a esta mitad hacia abajo, o a esta mitad hacia arriba, si, déjenme que les muestre, cuál sería la idea, hoy ya lo hicimos con el, con el, con el cuello, si, entonces, acá va a haber un Polygroup, voy a sacar esto, y acá va a haber, otro Polygroup, entonces, esta línea se va a unir, a este Polygroup, o se va a unir, a este Polygroup, este pedazo negro, toda esta zona negra, se va a unir, y esto va a quedar, todo, una sola cosa, si, así, este Polygroup, así, ok, voy a hacer con dos Z, porque no me interesa tener colores, de ese tipo, ahí, me va a arruinar todo, y bueno, como les decía, ya tracé líneas, fuera de cámara, y ahora estoy acá trabajando, voy a aumentar el tamaño del pincel, estoy en Draw Size 2, fíjense que es bastante pequeño, el pincel, no tengo mucho margen, para trabajar, voy a pasar un 1, esto es como preparación del modelo, si se quiere, yo ahora estoy trabajando sobre, por ejemplo, no hace falta tener todo el modelo oculto, ya le voy a hablar sobre estas líneas, que están acá, voy a hacer un Control, y clic por ahí, para hacer zoom en ese lugar, y Control Shift, con lazo, ¿sí? Control Shift, o sea, Select, lazo, con Control Shift, voy a agarrar este dedo solamente, porque me está acostando, porque el otro dedo me tapa, y voy a pintar, esta zona, bien, ahí está, tratando de no dejar huecos, sin ninguna parte, porque si acá dejan un hueco así, el Polygroup se va a cortar ahí, el Polygroup que vamos a generar, utilizando Polypate, Control Shift, voy a agarrar el otro dedo, no agarré el pedazo, me hubiese gustado agarrar un pedacito más, creo que había una manera de, esperen que busco, de aumentar la selección, ¿sí? de expandirla, agarrar más polígonos, esperen, ahí está, me fui a mirar rápido, pero no me acordaba la tecla rápida, y por ejemplo, si les quedó corta la selección, pueden presionar Control Shift, al mismo tiempo, y X, y fíjense que ahí ya me apareció la línea, para poder continuar, bien, ahora sigo pintando, desde ahí, Control Shift y X, para poder expandir, si es que les quedó corto, voy a seguir por acá, puede ir, con el Shift no, hago clic Shift, tiro una línea hasta acá, clic Shift, tiro otra línea hasta ahí, eso si no tienen la tableta por ahí, o les cuesta, clic Shift, tira una línea hasta ahí, clic Shift, tira otra línea hasta ahí, clic Shift, tiran otra hasta acá, epa, y no dibujó, clic Shift, tiro una ahí, suelta en el Shift, ok, clic Shift, suelta en el Shift, y hacemos así, vamos a, a lo otro dedo, voy a poner pausa, porque esto es medio que lo mismo, y así no se hace tan largo para ustedes, y continúo después con la mano completa, estoy con el último dedo, y, fíjense que, no hace falta que, levanten el clic, hacen el clic, Shift, tiran la línea, suelta en el Shift, sin levantarle clic, vuelven a presionar Shift, y van dándole, lo van practicando, si es fácil, una vez que lo mecanizan, lo automatizan, hacen, Shift, 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 no solté ni un momento el clic, Shift, y voy tirando por allá, y ahí, y ahora si puedo continuar, toda esta parte de la mano, desde ahí más o menos, Shift, Shift, estoy pensando si agarro o no, a esta parte, tal vez, si la agarre, la voy a rodear, creo que se escucha, crack, 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 del Shift, bien, yo cometí un pequeño error acá, de trabajar sobre la mano derecha, usualmente se prefiere trabajar sobre este lado, por si llegan a activar la simetría, sin querer, bien, bueno, vamos a activar los polygroups, y vemos que tenemos los polygroups, que están definidos con, el Ice Curve, y a la vez, yo tracé algo acá, voy a hacer un control clic por acá, bueno, se harán cuenta, acá yo dibujé toda esta forma, tratando de rodear esto para que se separe en otra isla, esto va a ser otra isla, más lo negro, va a ser otra isla, pero acá hay un pequeño problema, que esto tendría que haberlo hecho en la criatura Dyna, igual esto todavía sigue siendo DynaMesh, y esto va a generar problemas en lo que es la retopología, yo lo voy a solucionar, el alumno cuando ustedes están trabajando sobre esto, tiene que tener en cuenta este tipo de cosas, fíjense si yo activo el DynaMesh, ahora puedo llegar a perder, no sé si perdí los polygroups, están los polygroups, están ahí, ahora voy a activar el DynaMesh, me permite o no, pareciera que no, me quiere, dejar, control shift, ahora no entiendo por qué no me deja activar el DynaMesh, ahora está, no sé si estaba colgando, control z, fíjense todas las veces, simplemente estaba colgado, a ver, fíjense si su activo el DynaMesh, se pierden los polygroups, ahora, si se perderían, si yo le doy a groups, lo único que va a hacer es separar el brazo, va a transformar una pelota, si se quiere una masa separada de lo amarillo, una masa separada de lo celeste, y se van a ver las uniones, no queremos eso, entonces, este tipo de cosas, conviene hacerlo cuando aún la malla es DynaMesh, nosotros no nos vamos a reconvertir más, esto va a generar zarpados problemas, lo que es la topología, voy a aumentar la intensidad de mi smooth, y vamos a ver si podemos solucionarlo, pero, esto va a generar muchos dramas, yo lo que voy a hacer, para que no me genere drama después, y si esto lo pasa a ustedes, con el trim curve, voy a agarrar y voy a cortar ese pedazo, desde la sombra hacia allá, se va a eliminar, se va a crear como una especie de valle, en ese lugar, y como verán, se generó un polygroup, y esto es algo que no nos interesaba, digamos, generar este polygroup, pero es el funcionamiento normal del trim, lo mismo voy a hacer con toda esta parte, lo siento por este detalle, el alumno va a tener que, cuando vaya a hacer este proceso, de solucionar este tema, para no perder este detalle, de estas vértebras, pero tiene unos bordes, que están completamente rajados, y ya mi experiencia, yo sé que eso causa muchos dramas, con lo que es el Z-Remesher, bien, la retopología automática, ahí el Z-Remesher, no va a saber qué hacer, yo lo voy a sacar, y como verán, cuando utilizamos el trim curve, se crea, se crean polygroups, ok, fíjense que acá también se crearon, porque el trim fue demasiado, demasiado, extenso, la curva del trim curve, hay que controlarla, voy a hacerlo así, voy a tirar para allá, trato que se mantenga dentro de la sombra, pero usualmente se proyecta para todos lados, y empieza a cortar por donde no queremos, fíjense que arreglar esto, nos lleva más tiempo, cuando simplemente es prestar atención, a ciertos detalles, y analizar ese tipo de problemas, está bien que por ahí, no tiene el ojo entrenado, y no saben lo que puede llegar a pasar, pero, fíjense que el trim curve, acá no funcionó, no hizo nada, entonces, voy a tener que, simplemente cortar así, llevar para allá, y vamos a ver qué hace, porque esta línea va a proyectar, esa sombra se va a proyectar para allá abajo, y puede llegar a cortar, zonas de, las puntitas, que estoy utilizando, que estoy utilizando, control, shift, estoy utilizando el slice, hoy un pavo, trim curve, no sé por qué se cambió, 27 minutos, y todavía ni siquiera hice, la retopología, pero bueno, si se prepara bien esto, después nos ahorramos, un montón de problemas, y de tiempo, estoy revisando la malla, vean que acá, también tienen problemas, en todas estas vértebras, la manera que se insertó, creo que se usó un chisel, ahí un chisel brush, la manera que se insertó esto, o no sé cómo fue esculpido, pero bastante mal, el problema, o sea, bastantes problemas, control, shift, y voy a utilizar un trim rect, simplemente acá voy a meter un cuadrado, y que se corte ese pedazo, lo siento, estoy perdiendo detalles, pero esto está mal, y tendría que haberlo controlado, pero como mi objetivo ahora, simplemente es hacer, explicar lo que es retopología, y mapea UV, utilizando estas herramientas, yo voy a ir rápido, si las reparaciones, las tendrá que hacer luego, el alumno, acá voy a tratar de suavizar, a ver si puedo rescatar algo, yo actualizo el Dynamics, como si fuese a pasar algo, piensa que acá hay unos, unas puntitas, que no se van a ver, pero hay cosas, que se comprimen, voy a tratar de hacer un trim recto, por acá, y trim recto por acá, y trim recto por acá, se crearon un montonazo, de polygroups, ahora vamos a tratar, actualizar todo eso, y otra vez, trim recto, vamos a ver si podemos, ir eliminando esos detalles, yo simplemente quiero avanzar, lo único que toma este, personaje de ejemplo, el trim recto ahí, esa punta que está ahí, y suavizo, lo que pueda suavizar, no, mi rodan vuelo en el eje X, a ver si, y acá hay puntas, y cosas así, que están recontra mal, y ya veo que voy a tener, mil millones de problemas, con este modelo, por no haberlo, revisado mejor, antes, select recto, voy a empezar a unificar, todos estos polygroups, control shift, y en el amarillo, si, esto es algo, que en su modelo, no van a tener que hacer, yo la verdad, habéis elegido mi modelo, un modelo que está bien hecho, en estas cosas, control shift, ahí está, voy a invertir esto, control shift, esto se va, se va, y se va, creo que está, no tengo más nada, le doy a frame, me aseguro, está esto encuadrado, voy a darle a polygroups, autogroups, no, group visible, quiero que los tres, en el mismo polygroup, y voy a unir, lo amarillo, con lo azul, bien, control shift, amarillo, desapareció, ahora hago desaparecer azul, invierto la visibilidad, y le doy a group visible, bien, yo no quiero polygroups, ahí, quiero que esto sea, todo una sola cosa, de todas maneras, hay como un shade, ahí medio oscuro, no tengo idea, que es lo que pasa, ah, está pintado de negro, ok, eso es agradable, cuando hice el trim, había un color ahí, voy a darle a switch color, voy a pintar con esto, y vamos a arreglar este desastre, este contratiempo, que no estaba planificado, en absoluto, voy a cambiar de color, y voy a borrar, lo que tengo que borrar por acá, espero que esto que están viendo, les sea útil, más que nada, si están arrancando, son errores muy de principiantes, y está bueno tenerlo en cuenta, bien, de hecho, esta malla, está bueno como un experimento, o como caso de estudio, porque sé que va a traer, un montonazo de problemas, y ya lo está trayendo, digamos, ya está generando problemas, y obviamente, todo es muy fácil, cuando uno trabaja con mallas fáciles, ahora cuando son mallas complicadas, como esta, o están mal, ejecutada, voy a metir un mensaje, que me estoy quedando sin memoria, no tengo la más mínima idea, que es lo que está pasando, a ver, administrador de tarea, 84% de memoria, el Brave, se está comiendo todo, pero hay algo más, que se está, a la Nvidia Broadcast, no sé qué onda, whatever, vamos a seguir, activo el Polyframe, de nuevo, tiene que estar cambiándose, la visibilidad, acá a rato, no sé qué pasó con la mano, está pintada, sí está pintada, veo que está pintada, bueno, tenemos líneas generadas, activo el Polyframe, acá está la cabeza, que fue lo primero que hicimos, como ejemplo, generé estas líneas, también acá, en la parte de abajo del tobillo, podría también, voy a venirme, de hecho, voy a hacer un corto, limpio la máscara, simplemente hago ese control clic, para poder, enfocarme en ese lugar, dirigir el zoom a ese lugar, y voy a trazar otra línea, para acá, mirando que acá, se va a generar un polygrup, un poco raro, después lo vamos a dividir, no es la idea, que se generen o se unan, de hecho, yo creo que para evitarme dramas, también, y laburo extra, esto voy a llevarlo así, solamente quiero, separar lo que es la planta al pie, vamos a ir cerrando esta primera etapa, que es de reorganización, y bla, bla, y un poco de teoría, vamos a, polygroups, y a darle a group, by, from polypaint, estos, y estos son a generar polygroups, ah, no, cierto, cometí el grave error, de que, antes de hacer eso, perdonen, yo tengo que aislar este polygroup, por ejemplo, control shift, ahí aislo el amarillo, y ahí le doy a group, from polypaint, se me va a generar un polygroup, y otro, ahora mismo hago control shift, sobre la línea, que desaparezca, y le voy a dar acá, autogrups, se van a separar estos dos, ahora voy a tener, una parte, línea y otra, como quiero unirlo, yo voy a unir, el celeste, con la línea, ahora invierto, group visible, ok, voy a sacar el colorize, por ejemplo, para que ustedes vean, como va quedando esto, ahí tenemos una isla, después tenemos que dividir el torso a la mitad, eso ya lo vamos a hacer en el siguiente video, activo el colorize, veo que acá tengo esto, voy a activar las piernas, control shift, activo las piernas, solamente las piernas, from polypaint, polygroup from polypaint, se crea esto, bien, control shift en lo verde, invierto, fíjense que va a aparecer todo, así que acá tengan mucho cuidado con esto, voy a hacer control shift afuera, a ver que es lo que, como lo encaro, yo sé que tengo acá estos polygroups, voy a hacer control shift a las líneas, nada más, sé que no hay otros polygroups, voy a dar a autogrups, bien, y ahora es cuestión de, empezar a unir esto, lo verde también le voy a dar a autogrups, solamente estoy con lo verde, y fíjense como se genera todo esto, para tener los mismos polygroups, de izquierda a derecha, otra vez modify topology, mirror and weld, y tenemos los mismos, si no tenemos que estar haciendo el doble de trabajo, eso para una malla simétrica, control shift, y clic en el verde, invierto, control shift, clic en el azul, ahora invierto, dejo solamente lo verde y lo azul, voy alejando y acercando y alejando la cámara todo el tiempo, para controlar que son los polygroups, que realmente me interesan, group visible, listo, ya está todo eso amarillo, ahora, el pie, control shift, clic en el violeta, invierto, control shift, clic en esta línea, invierto, group visible, y como podrán ver, acá, la planta al pie quedó separada, no hay otra cosa más, y por las dudas le doy a group visible, saco el colorize, y me estaría faltando, si mal no recuerdo, manos, voy a las manos, control shift, en la mano, y que pasó acá, con mi poly, no está activo el colorize, bien, control shift, en la mano, solamente está en las manos, group from polypaint, se genera ese polygroup, control shift, en lo verde, queda solamente lo verde, autogrups, autogrups, bien, tenemos separada, la palma del resto de la mano, mirror and weld, control shift, y ahora tengo que ver, que voy a unir con que, voy a unir la palma con lo verde, control shift, invierto, la palma, invierto, group visible, estamos, tenemos otra isla, entonces, pueden ver ya de una, cuáles van a ser nuestras islas, nuestra topología, faltan más, este torso hay que partirlo al medio, las piernas tienen que ir partidas al medio, se parten, en realidad se abren las piernas por acá, por adentro, brazos, se abren por abajo, y como vamos a hacer eso, bueno, lo vamos a ver en el siguiente video, si no se hace extremadamente, extenso esto, y continuamos, creo que tienen bastante para trabajar, pero en el siguiente vamos a trabajar sobre los brazos, y piernas y todo, por lo que ya les dije, nos vemos en el siguiente, chau chau.